Cero Estrés, una historia de supervivencia, una historia de la vida. Hoy presentamos las 10 cosas indispensables en la vida. Hola amigos, con ustedes Pedro Amador y nuestro momento Cero Estrés. Hoy te comparto las 10 cosas indispensables en tu vida. Sin orden concreto, pero que indican una configuración mínima. La primera, y que todos creo que tenemos, un celular con conexión a internet 4G, con cámara fotográfica de un mínimo de 8 megapíxeles, MP3 con capacidad de 128 GB y gran angular para hacer selfies y lector de huella digital. Claro, cómo no, segundo, una tableta portátil con conexión a internet, las últimas aplicaciones instaladas, y que por supuesto incluía un mínimo de 256 GB de disco sólido. Claro, un tercero, un ordenador portátil con conexión a internet, con un mínimo de 16 GB de memoria RAM y con un disco rígido de al menos 512 GB. Cómo no, una cámara fotográfica reflex con un mínimo de 24,1 megapíxeles, vídeo Full HD 4K o 4000, como quieran llamarlo, autoenfoque con alto rendimiento y dispositivo GPS. Por supuesto, un quinto, una videoconsola con conexión a internet que admita modo multijugador, con lector Blu-ray, con lector HDMI y mandos inalámbricos. Vamos al sexto, que tenemos que tener todos un televisor LED con un mínimo de 42 pulgadas, y por supuesto, opciones de Smart TV. Vamos a algo también práctico, ¿no? Un todoterreno, descapotable, con tracción a las cuatro ruedas, GPS con conexión a internet para actualización de mapas, y siempre con un motor de bajo consumo, pero potente y rápido. Nada de truchadas, motor de bajo consumo y rápido. Por supuesto, como octava posesión importante, una mascota peculiar, como un pony pura sangre o un perro Sarpay, con un entrenador personal disponible al menos dos veces a la semana. La novena, un chalet, una chacra, una casa bien bonita, dosada, con un mínimo de 520 metros cuadrados, con sistema de domótica inteligente integrado, amueblado con las últimas tendencias y con comodidades como spa, jacuzzi o electrodomésticos de última generación. Y por último, y no menos importante, porque hay que conseguirlo, un jet particular equipado con las más novedosas tecnologías, provisto de suntuosas comodidades y siempre, siempre, siempre disponible en nuestro aeropuerto más cercano. ¿Ya lo tienen todo? ¿No te dejas nada? ¿Seguro? Si no es así, mira que me enfado, porque resulta que serías un fracasado y no prestarías atención a las cosas más importantes de la vida. Lo curioso es que, cuando lo tengas todo, quizás te des cuenta que había algo más importante que nunca estabas valorando lo suficiente. La vida. ¿Preparado? Si siempre se ha propuesto alcanzar todos sus sueños, ¿por qué no hacerlo ahora? Hasta aquí, Cero Estrés Descubra de forma sencilla cómo mejorar la felicidad para que usted viva una vida por encima de sus posibilidades Cero Estrés Suscríbete al canal para estar más informado No olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo